¡Ares! ¡Pues siempre damos de qué hablar! En próximos días tienes un compromiso importante con AAA en verano de escándalo. Sí, vamos a estar el día 3 de junio en Monterrey, en verano de escándalo. Muy contento, muy contento, muy contento con AAA porque me ha dado esta oportunidad. Aún no sabemos si vamos a formar 100% parte de la empresa, pero ya estamos muy contentos esperando ese día. ¡Gracias!